Disney, una empresa que ni siquiera necesita presentación, la cual le hace millones de personas felices, y en lo particular me encantan sus películas, así de que hoy día le vamos a dedicar 10 curiosidades, así que empecemos. Número 1 En 101 Dálmatas, Pongo tiene 72 manchas y Perrita tiene solo 68, vaya que tal trabajo ingeniería para poder contar todas esas manchas, y York comparte el mismo actor de voz que Optimus Prime, nada más y nada menos que Peter Coden, imaginen que dijera yo soy burro prime, Número 3 Dine fue demandado por unas hienas por su aparición en el Rey León, bueno de acuerdo esto es broma, pero lo que realmente pasó fue de que fueron demandados por un biólogo ya que difamaron a la especie, Número 4 La caja de herramientas que se encuentra sobre la caja de leche en la cual está atrapada Woody, es de marca Binford, es el mismo tipo de herramientas que utiliza Tim Allen en el programa Home Improminent, ¿pero por qué? pues por el simple hecho de que Tim Allen es el actor de voz de Buzz Lightyear Número 5 Para los que no lo sepan, Wally es el nombre abreviado de Walter Elias Disney Número 6 ¿Los buitres que aparecen en el libro de la selva no se les hacen conocidos? Por supuesto que sí, si ellos están inspirados en los Beatles Número 7 El viejo hereje que se encuentra en el jorobado de Notre Dame es realmente Jafar de Aladino Número 8 El camión de Pixar Planet ha aparecido en todas las películas de Disney, excepto en Los Incribles es un detalle muy curioso para todas las películas de animación 3D Número 9 Hay algunas escenas que han sido recicladas de alguna película a otra, por ejemplo hecho de ahorrar tiempo y dinero Número 10 La piel de león que tiene como trofeo Hércules es nada más y nada menos de quién? De Scarra, del Rey León Y bueno chicos, ese ha sido el conteo del día de hoy, espero que les haya gustado, pongan su manita arriba que me ayuda bastante y por supuesto suscríbanse para que sepan todas las novedades de Andrés AVE, así de que bueno, aquí dejaré mis demás videos para que los puedan visitar, hasta luego